Bueno, y ahora nos vamos a meter en el mundo del futuro a través de emprendedores y a través de un estudio que hicimos especialmente para ustedes, para que sepan cómo ven los argentinos el futuro. Y tenemos varios casos aquí que me acompañan, varios casos que tienen que ver con lo que ocurre y lo que viene. Allí lo vemos a Martín Zucker. Martín, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Me dio la tarjeta de su empresa, no sé si llegan a leer ahí. Pero se hace llamar la empresa Idiot. Yo le dije, menos mal que no era espejo de la tarjeta porque uno se hubiera sentido cuanto menos mal. ¿Por qué Idiot, tu empresa? Primero que genera ese impacto y el juego de palabras. La sigla significa investigación y desarrollo en Interest of Things. Nuestra idea es investigar y desarrollar nuevas tecnologías acá en Argentina, focalizando en Interest of Things, en Retail y atención al público en general. Y ese juego de palabras de que la empresa se llame Idiot y estar generando productos smart y tecnología inteligente. En un rato le vamos a preguntar porque es el creador del primer restaurante inteligente, ¿no? El primer restaurante inteligente de América Latina, Foster. Foster Nutrition. ¿No hay cajeros, no hay empleados, no hay nada? A la vista no. A la vista no. En el detrás de escena debe haber. Aparte de los Minions hay algunas personas también. A la vista ustedes van y no encuentran absolutamente nada. Carlos Michelli, bienvenido. ¿Qué tal, José? Me gustó. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Estonia. Estonia. Cuéntenos de qué se trata. Estonia. Estonia. ¿Cuántos han oído hablar de Estonia últimamente? ¿Puente la mano? Ok, poquitos. Estonia hoy se la conoce como la sociedad digital más avanzada del mundo. Yo estuve ahí por primera vez en febrero de 2015 y me volví el primer ciudadano digital de Estonia. Estonia, de hecho, ayer el Papa estuvo en Estonia y se volvió el argentino 137 ciudadano digital de Estonia. Y esta movida del gobierno digital de Estonia fue lo que puso un poco Estonia en el mapa como un país tan avanzado porque permitía que cualquier persona del mundo pueda convertirse en un ciudadano digital de Estonia, aunque no sea de Estonia. y eso permitía tener acceso a muchos de los servicios que el gobierno estonio le da a sus ciudadanos desde cualquier lado del mundo. Uno puede ser un argentino, saca las ciudadanías digitales de acá y tiene acceso a servicios como crear una empresa, pagar impuestos, firmar contratos, todo online hasta para Estonia. Y no hay que confundir, es ciudadano digital pero no virtual, de hecho, su novia es Estonia. Mi novia es de Estonia. ¿Está por acá, su novia? Está por ahí, está ahí sacando la foto. Con lo cual no es nada de todo digital. No, no, de hecho lo interesante. Existe ya. Existe, existe, sí, sí. Está acá presenta. No, no es una imaginación. Está muy bien, no sea. Después no va con un visor. Nos va a llevar al futuro pero su novia existe y es de Estonia. También tenemos a Felipe. Felipe, tu futuro va por el lado de las transacciones. Sí, de las finanzas digitales, un poco lo que hoy en día se conoce como fintech, que está muy en boga, que es principalmente de soluciones financieras que buscan bajar la vara para tener acceso a un finanzas, a un crédito, a los pagos y los bancos digitales también. Y Cecilia, que le ven acá a mi izquierda, Cecilia se copó técnicamente con una idea muy compleja que era preguntarle a los argentinos qué es el futuro. Sí, en realidad no me copé. La obligamos, la forzamos. En realidad me estresé porque digo, ¿cómo preguntarle al argentino acerca del futuro? Es una cosa que me parecía un desafío enorme. Yo digo, la gente no va a poder hablar del futuro. ¿Qué puede decir del futuro? Y sin embargo, pudo hacerlo a través de preguntas que fuimos haciendo, pero hubo un primer disparador que a mí me parece súper interesante mencionarlo, que es una pregunta abierta, digo, con una palabra definirme cuál es el futuro. Y yo ahí presentía que iban a ser una serie de conceptos bastante malos o negativos, y sin embargo el concepto más importante que aparece es incertidumbre, lo cual frente al contexto no me pareció nada malo. ¿Incertidumbre en la Argentina? O sea, incertidumbre, después esperanza y después, digamos, los más asociados con una negatividad, porque incertidumbre es negativo, pero no tanto, había peores, pero ocupaba un espacio muy menor en esa posibilidad que tuvo la gente de hablar del futuro. O sea, el argentino respecto del futuro es más optimista. Y respecto de traer al futuro al hoy, digo, esto de crear una cadena en la cual no interactuás con humanos, ¿cómo funciona? Primero fue romper muchos paradigmas, teníamos mucho miedo sobre la concepción de la gente del futuro, el entrar a un restaurante que hacés todo vos solo, no interactuás con ningún humano, y vos podés entrar y salir del local sin interactuar con ninguna persona. Que lo interesante igual fue, entendiendo a la gente que piensa del futuro, que personas que vinieron durante más de un mes al local, con toda esta tecnología que les cuento, después de un mes incorporé el pago con QR, y vino fascinado a decirme, acabo de vivir la experiencia más futurista de mi vida, hacer un pago con QR, más allá del local completamente inteligente. Porque el local solo, contarles un poco a los que no conocen, ¿cómo es esa experiencia? Entrás a Foster, te encontrás con 7 tablets, donde está el menú, haces tu pedido desde las tablets, gestionás tu pago, también un poco hablando de Nubi y de la evolución de los pagos digitales y del fintech, pones tu nombre de cómo vas a retirar el pedido y pasás a una pared de boxes automatizados, donde se ordena la cola de pedidos, algunos tienen prioridad, FastTrack, hay algunos algoritmos ahí atrás que estamos terminando de desarrollar, y recibís tu comida a través de un box automático, Touch, que aparece con tu nombre y la descripción de tu pedido. Si sale mal, te falta la sal, ni te cuento, ¿no? ¿Cómo le haces? La idea es que no haya errores y mitigar la cantidad de errores y eficientizar los tiempos y la experiencia del usuario. Esa eficientización, cuando llevas al Papa, al Ciudadano Digital, y a Estonia, vos armás un grupo de argentinos que van a Estonia. De gente de todo el mundo, en realidad, hasta ahora, por lógica y por redes personales, han sido más argentinos, pero una de las cosas que hacemos es llevar gente de todo el mundo a conocer Estonia y a ver startups y empresas de Estonia, ver gobierno, nos contamos con la gente que inventó la Ciudadano Digital. ¿Y qué puntos en común y qué puntos lejanos hay con la Argentina? Puntos en común, empezamos por los puntos lejanos. Los puntos lejanos son que Estonia es un país que hasta el 91 estaba en la Unión Soviética, entonces, cuando salen de la Unión Soviética no tenían dinero y eso los forzó a tener que innovar. No podían poner un montón de oficinas, burocracia, papeles, todo, tuvieron que volcarse a lo digital. Entonces, ese volcado a lo digital, más un tamaño pequeño de población, un millón y pico de personas, es lo que hizo que en los últimos años digan, bueno, ¿qué es todo lo que tenemos que hacer para mejorar la vida de los ciudadanos desde el punto de vista de la tecnología? Y eso es lo que yo siento que es cuando uno va a Estonia, es un gobierno que 100% está del lado del ciudadano. Todo es potenciar y apoyar al ciudadano. ¿Querés crear una empresa? 15 minutos. ¿Querés sacar una visa de trabajo para un empleado? Ahora están trayendo mucha gente de todo el mundo a trabajar ahí. De hecho, está por lanzar la primera visa para nómades digitales del mundo, va a estar en Estonia también. 15 minutos también. Todo online, todo rápido. ¿Querés votar al presidente, por ejemplo? Y supongamos que las elecciones son el 15 de octubre, votás el 15 de agosto desde tu teléfono y podés cambiar tu voto toda la vez que quieras antes del 15 de octubre. ¿Y puntos en común? Digo, ¿por qué hasta ahora? Puntos en común. Te seguí hasta Estonia. Sí. Te voy a decir los puntos en común que me parece que tenemos mirando hacia el futuro si hacemos las cosas bien. Para mí lo que Estonia me enseñó personalmente es que las crisis son importantes siempre y cuando unan a todos en una misma dirección. El problema hoy argentino realmente es que estamos divididos. Tienes dos países prácticamente. Pero el espíritu emprendedor, las ganas de hacer cosas diferentes, las ganas de innovar, están. Eso está. Otra cosa que para mí hay una ventaja y he estado viendo es, por ejemplo, en Neuquén, provincia de Neuquén, el único caso de la implementación de gobierno digital de Estonia, de la tecnología de Estonia, en toda América Latina está en Neuquén. Desde hace varios años. Y se lo está ignorando. Y lo que uno está aprendiendo, estoy aprendiendo personalmente con muchas charlas con gente de toda América Latina, gente de Estonia, de Finlandia, Islandia, y se ha sumado a esta movida digital, es que las ciudades que van a volverse más innovadoras son más pequeñas. Son las Córdoba, los Rosarios, los Neuquén, los Arequipa de Perú y Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. No son los Buenos Aires, no son los Lima. Entonces, en Argentina, con todo lo que está pasando en Córdoba, hay polos tecnológicos, en Rosario, ahí hay oportunidades muy interesantes para emular Estonia. Tal vez unirnos de ese lado. Felipe, te llevo a la inclusión digital, a la inclusión financiera. ¿Cuál es la traba que un banco digital puede cubrir? Bueno, un poco en Argentina, menos la mitad de la población tiene acceso a un banco, tiene una cuenta bancaria. Y un poco esto es lo que vimos con Nubi, para atacar, y como nicho atacar. Y como contraposición, casi el 80% de la población tiene acceso a Internet. Entonces, ¿por qué es tan difícil que una persona tenga acceso a una cuenta financiera cuando ya Internet está en casi todos los hogares? Entonces, la posibilidad de darle inclusión financiera a las personas es no solamente facilitar y bajarle los costos transaccionales para que una persona que en un pueblo quiera pagar una factura no tenga que ir físicamente hasta el lugar, si llovió, por ejemplo, o bajar los costos para enviar un dinero de la ciudad de Buenos Aires al interior del país. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con Nubi, vimos una posibilidad de darle inclusión financiera a mucha gente que está marginada. Cecilia, te hago un zapping zone. Vamos a arrancar. Te pregunto, ¿cómo imaginan los argentinos las empresas del futuro? Digitales, virtuales, home office, desaparece absolutamente el tema de la estructura. Esto me pareció súper interesante porque eso está instalado en la cabeza de la gente. Fue una muestra en AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Pero bueno, ahí lo que me pareció interesante de pensar es qué distancia que hay muchas veces entre la construcción de opinión de la gente que tiene claro cómo va a venir el futuro y los dirigentes, ¿no? Porque justamente ayer, mientras veía los resultados, tuvimos una situación política bastante interesante donde vos escuchabas a dirigentes muy importantes hablar, ya digamos uno espera que lo mejor sea hablar del presente porque a veces hablan hasta de, digamos, de 50 años atrás, o sea, invocando a Perón muchas veces en los 50. ¿Perón es el futuro, no es el de los argentinos? Por eso digo, la gente tiene claro hacia dónde se va, pero tenemos, digamos, como un obstáculo en facilitar ese pensamiento en uno de los obstáculos en la clase dirigente, ¿no? Porque está como anclada, digamos, en el mejor de los casos, en el presente. Y en el peor de los casos, en el pasado. En el pasado lejano. Los argentinos respondieron, ¿cómo imaginan las escuelas del futuro? ¿Van a ser iguales que ahora? Claro, el 70% dice que van a ser totalmente diferentes a como son ahora y esa referencia, digamos, queda un poco establecida en que las escuelas tienen como que bajar sus fronteras, estar mucho más relacionadas con el contexto, los docentes tener otro tipo de capacitación, pero el tema este de la relación con el afuera, ¿no? Como que, digamos, mayoritariamente, 70% dicen que no tienen que tener nada que ver con lo que son ahora las escuelas. ¿Y con los docentes, digamos, van a ser iguales? ¿Cómo van a ser en el futuro? Bueno, también, en ese sentido, digamos, el docente tiene que cambiar, tiene que tener una formación diferente. Acordate que antes le habíamos preguntado cómo iban a ser las empresas, ¿no? Y esta cosa de las empresas inexistentes desde el punto de vista físico, sino el tema de la digitalidad, y de golpe lo llevas a preguntarles las escuelas. Entonces, ahí se produce de nuevo una brecha, digamos, muy importante, ¿no? En lo que uno piensa que es el futuro y lo que es el presente. Es como que la Argentina está muy lejos del futuro que piensa, ¿no? De un futuro que no piensa. Hay un futuro pensado y está lejísimo, ¿sí? El argentino está muy motivado también a pensar en el presente y en eso juegan mucho los medios de comunicación también, ¿no? Los medios de comunicación son un protagonista clave en la vida de la gente por un montón de motivos que no voy a traer ahora. Pero es una población informada, digamos, que consume mucha información. Martín, esa información y esa población informada también tiene que ver con Amazon como proyecto, como futuro. ¿Por qué trajiste el modelo Amazon? La idea de Foster surge hace ya más de 10 años. Se me ha ocurrido... Yo estudié ingeniería en el ITBA y siempre estuve vinculado con la tecnología. Y siempre me gustó la gastronomía, como a muchos de los argentinos. Y estuve pensando en armar un restaurante automatizado hace ya 10 años. Era extremadamente cara la tecnología y era muy difícil de desarrollar. En el medio pasé por otros proyectos que fracasaron y un día sentado con mis socios nos dimos cuenta de la gran oportunidad que había en el mundo gastronómico de implementar tecnología para mejorar la experiencia de usuario de la gente. Mejorar tanto la experiencia de usuario de la gente como la gestión del lado del comerciante mediante tecnología aplicada. El pilar de Foster fue, con nuestro granito de arena, mejorar la calidad de vida de las personas, poniendo como principal foco el tiempo, valorar más nuestro tiempo. Entonces desarrollamos este sistema para poder hacer tu pedido, pagarlo y retirarlo. Tenemos un lema que es 3 minutos para pedir, 57 para vos. Que puedas retirar tu comida en 3, 4 minutos y el resto del tiempo lo disfrutes a tu manera. En nuestro primer local, que sería el flagship, hicimos distintos ambientes, sillones, mesas de coworking, buen internet, una especie de galería de arte itinerante para que puedas quedarte, disfrutar, nutrirte de cultura y de relaciones. De relaciones, muchas mesas comunitarias. Y el detrás de escena, digo, ahí está la parte que uno ve. Pero la parte que uno no ve. Digo, ¿tu chef es como House of Chef? ¿O cómo es el detrás de escena cuando están los humanos? Claramente hay un chef ejecutivo, hay un equipo, un jefe de cocina, ayudantes de cocina, gente de mantenimiento. Por eso, nosotros focalizamos y estamos convencidos que el futuro va por lo digital, pero también por pasar la experiencia digital, que está comprobada que es más eficiente, llevarla al mundo offline y al mundo real. Por eso también estamos capacitando a todos nuestros empleados para adaptarse a las tecnologías y que puedan gestionar el restaurante inteligente. Y aparte tenemos muchos otros profesionales y gente atrás de Foster que no suelen estar en el mundo gastronómico, que eso creo hacia donde está tendiendo a que distintos profesionales se metan en economías y en industrias que no solían ser tan cotidianas, como tenemos ingenieros informáticos, electrónicos, técnicos especializados en infraestructura, diseñadores, arquitectos, para que todo esto pueda funcionar y generar una muy buena experiencia de usuario. Que es nada que ver con lo que uno imaginaba de un restaurante del presente, digamos. O ni que hablar de los de Perón. Vamos, Felipe, a tu pasado reciente, hablo de los resúmenes, ¿no? Porque también tuviste tu proyecto que quisiste hacer digital, los resúmenes para quienes estudiamos. Claro. Bueno, un poco como está haciendo Foster para hacer más eficiente, digamos, la vida de la gente y que el tiempo pase por otro lado. En la facultad hubo un proyecto que hicimos con unos amigos que se llamaba resumen.com, donde para conseguir el resumen de tal materia, cuando se venían en la época de finales, era muy complicado conseguirlos, porque está en la fotocopiadora, lo tenía tal, para pedir eso a tal le tenías que dar un favor. Entonces, todo se perdía mucho, había mucha ineficiencia, que es un poco lo que lo digital viene a solucionar. Entonces, hicimos un portal donde cualquier alumno se conectaba, subía el resumen que tenía a mano de tal materia, y después cualquiera entraba, buscaba por cátedra, por profesor, y lo podía descargar. Obviamente, la facultad no estaba muy contenta con esto, pero le dimos una mano a los chicos de la facultad. Y sigue estando ahí. Carlos, cuando hablamos de escala y de negocios, ¿qué posibilidad de negocios hay entre Argentina y Estonia? Entre Argentina y Estonia, a nivel país, es muy temprano, creo que la única embajadora de Finlandia está a cargo también de Estonia y de Letonia, entonces no es que hay demasiado entre Argentina, y de hecho Estonia tampoco mira demasiado todavía a Sudamérica. Pero a nivel de emprendedores individuales, como es mi caso, creo que hay muchas oportunidades. Personalmente a mí, cuando hicimos hacer esto de Estonia Experience, uno empezaba a querer recibir, mover dinero libremente, con bajo costo, con gente de todo el mundo, Argentina no era el mejor lugar para hacer eso, entonces con mi pareja hicimos eso en Estonia. Por eso es que, bueno, que de hecho acá el señor estuvo explicando bien, o sea, mucho de, por ejemplo, una de las ventajas de emprender en Estonia es que Estonia tiene impuestos del 20%, pero solo sobre las ganancias. Entonces todos los costos que uno vuelve a reinvertir en la empresa, cero. Entonces eso para empezar, para cualquiera que emprendió alguna vez en Argentina sabe lo difícil que es comenzar, especialmente si no es con inversión elevada, eso para nosotros fue esencial. El hecho de que, bueno, tiene una empresa, uno de los unicornios de Estonia que se llama TransferWise, es una empresa que acaba de llegar a Argentina, de hecho seguramente los muchachos de Nubi la conocen. TransferWise... Somos socios. Bueno, ahí está, claro, porque lo anunciaron hace poco, pero si mover dinero entre un banco argentino y un banco de Estonia, sale 70 dólares, mando mil dólares, el banco me cobra 50, TransferWise me cobra 4. Entonces tener una cuenta en TransferWise en Estonia permitía que recibir pagos de gente de todo el mundo que quería ir a Estonia sea mucho más bajo. Y por último, la otra ventaja para mí, de vuelta, cualquier argentino que pone el contraste de vivir en Argentina y emprender en Argentina, es yo llamo a un banco, hola, sí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuándo fue la última vez que uno marcó un banco y te atendió un ser humano? O sea, en Estonia te atendió una persona y toda la infraestructura de soporte... ¿Cuánta gente vive en Estonia? Un millón trescientas mil personas. Ah, es como una ciudad. Sí, es una ciudad, sí, 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 es un, no sé, un rosario, no sé que la población es bien, pero la verdad que es muy pequeño, pero la verdad que han escalado, están queriendo ser 10 millones de ciudadanos digitales para el 2025, me parece, entonces están haciendo un trabajo muy fuerte de partirse desde ese lado, desde la nación digital. Ceci, cuando uno mira la Argentina, por ahora los argentinos no quieren parecerse a Estonia, por lo menos no están en el mapa. Y vos les preguntaste, ¿a qué país crees que se va a parecer la Argentina en el futuro? Si les pregunto a ustedes que están acá, a ustedes que están a través de laNación.com, no puedo, pero los que están aquí, ¿a quién se quiere parecer la Argentina en el futuro? ¿A quién se quiere o a quién cree? ¿A quién creen que se parecerá Argentina con el futuro? A ver, alguno que grite, no hace falta levantar la mano. A nadie parece acá. ¿A quién creen los argentinos qué? Por suerte ahí contestaron. Por suerte contestaron, porque si no iríamos muertos. Sí, creen, digamos la mitad se divide en partes más o menos iguales, es un poquito más a Chile y la otra mitad a Venezuela. Bien, ahí, tenemos un mambo... En un tercer puesto de un porcentaje, digamos, muy menor, Estados Unidos. Pero después preguntamos... Sí, la segunda pregunta es, ¿a qué país querrías que se parezca? ¿Querrías? O sea, la primera es, ¿a quién crees que nos vamos a parecer? Y ahí aparecen los famosos tercios, ¿no? Claro. Chile y Venezuela, según quién preguntes. ¿Y a qué país querrías que la Argentina se parezca en el futuro? A Estados Unidos. Estados Unidos en primer lugar. ¿Y segundo? Canadá. Segundo, Chile. Ah, Chile. Y tercero, Canadá. Pero digo, ahí... Ahí no apareció Venezuela. No apareció Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, es muy interesante, porque esta pregunta forma parte de una triada, digamos, de preguntas. Arranca con esto. Entonces, el modelo de país o el país deseado parece un país como Estados Unidos, digamos, con una fuerte impronta de mercado capitalista, etcétera. Después preguntamos si en el futuro la Argentina sería un país en donde hubiera mucha intervención del Estado o mucha intervención del sector privado y aparece en primer lugar intervención del sector privado. O sea, se imaginan un futuro, es decir, quieren parecerse a Estados Unidos y se imaginan un futuro entonces donde haya un mayor protagonismo de las empresas o del capital privado. Y, por último, preguntamos... Las industrias. ¿Cuáles son las industrias y los rubros que tienen más potencial en el futuro y cuáles están más asociados al futuro? Claro. Ahí, digamos, los primeros lugares están ocupados por las tecnológicas, por empresas que tienen que ver con la innovación, la tecnología, etcétera. Y esto es muy interesante porque era lo que charlábamos antes, es que cuando uno pregunta actualmente cuáles son las industrias que más contribuyen con la economía del país, las tecnológicas están en los últimos lugares de la tabla. Pero en el país del futuro serían las que ocuparían, digamos, los primeros lugares de la tabla. El primer lugar de la tabla, en la actualidad, la gente piensa cuál es la industria que más contribuye, es el sector agropecuario para la gente en la actualidad. Y, sin embargo, en el futuro aparece a mitad de la tabla. Entonces hay como una, se invierten, digamos, esas posiciones cuando uno relaciona presente y futuro. La última en un tuit, Ceci respondió en base a la encuesta que el futuro para los argentinos, lamentablemente, es incertidumbre, como la palabra que más pesa. ¿El futuro para vos, en una palabra? Para mí es una oportunidad de crecer. ¿Carlos? Para mí es, y un poco volviendo a lo que dijeron antes, relaciones. Volver a redes de personas, lo digital complementando las relaciones. ¿Futuro? Nosotros estamos focalizados en investaciones y desarrollo. Creemos que el futuro de Argentina es invertir y apostar en la capacidad humana y los emprendedores que tenemos. Sería emprender como país. Ahí está, es bastante más optimista los que tenemos acá que la incertidumbre que nos da la encuesta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.